Música 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 Yo creo que yo, bueno, yo pienso, esta es mi idea Yo sé que soy medio pendejo, pero yo creo que No es da huevo estar jugando, ¿sí? ¿Qué no entiendes? Es que yo soy la banca Me iba a volvorear yo solo Pero ya, mejor no Que bueno que pienso antes de decir las cosas Música Desafortunadamente Lo aprende muy tarde Música Hablando de esos poder te vas a hacer una pregunta Es una pregunta incómoda Si güey yo me separe, que pedo Ah pendejo Eso me duele, verdad Música La otra Espérate, no me siento que eran mis papas, güey Aquí están Chuchiba 2 Me refiero a que Cuando vino el putete del barrio ¿Cuándo vino? Cuando se unió aquí al grupo El cholo lo invitó como pendejo Ajá Sí fue él, ¿verdad? ¿O fuiste tú? Fue el cholo ¿El cholo está diciendo que yo? No, no, no Porque una vez hablando con el cholo Que aquí está presente A ver si tiene los huevos Él dijo, juró y prejuró Que ese día nunca lo invitó Entonces, hablando con el moh Y no me acuerdo quién más estaba Platicamos y dijimos Oye, güey, como que algo no cuadra, güey Porque el cholo dijo que no No estaba Laila Como el cholo dijo que no Y la única persona que estaba como que medio callada Digo, el que pudo haber sido Nomás para chingar No a nosotros, sino al cholo Era mi carnal Era la... Yaqui La yaqui, ajá La que estaba No era la yaqui La yaqui, ajá Entonces le dije al moh Le voy a preguntar a mi carnal Si nomás por Castrozo lo invitaste O si fue el cholo Mira, ahí te va Ahí te va mi belda Tu belda Es hijo de la chingada Ah, o sea, el cholo Para que entendamos Entendámonos bien Ahí está el golazo Nadie remató Vale Mamá, ya estaba en la puta portería Es Jorge Campos, güey Portero ambulante No mames Se fue para otro lado Centro Centro se va a la derecha Ah, no Se fue arriba como Pendejo Este Ya ves que el cholo Andaba castrando De que el bar Y el bar Y que yo se la ma... Y que no sé qué, no Bueno Y no lo digo Digo un punto En el que... Váyanse, váyanse No, güey No sé si todos O la mayoría O al menos yo Si le dije Güey Silvítalo, güey Si tienes tantos huevos Silvítalo Y aquí le decimos ¿No? Ajá No recuerdo exactamente Que teníamos que decirle Pero le dije O sea, yo se lo digo Güey, me pedo Yo se lo digo Algo así recuerdo Algo de que quería Que regresara a jugar Algo así Ajá Pero obviamente Ajá Uy, pude la verdad Uy, yo no lo pensé Entonces, este Estábamos en eso De que no Pues que lo invite Que no sé qué Y por obra Del espíritu Cholo Se metió El bagre De hecho Él mismo Lo dijo La voy a invitar Al grupo Que no sé qué Que la veo Porque no estábamos En Discord Creo que estábamos En un grupo De... Ajá Así es Y yo le dije Pues, ah, güey Invítalo Pero yo le digo Cómo está el pedo ¿No? Polazo Entre mate Y este Y ya se mete Lo invita a ese pendejo Se mete Y inmediatamente Cuando nota Salta la notificación De que este güey El bagre Se mete acá Ajá Todos se quedaron callados Yo estaba así Como que Pues va Ahorita le digo ¿No? Y de hecho No sé si se escuchó ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Y dijo No, bien Que no sé qué La chingada Y el cholo Nada más A partir del momento En el que Entró estuvo Ah, que sí Bagre Que unas privadas Que no sé qué Que la chingada Que invita No sé quién Y que no sé qué De hecho Al principio Se quedó Se quedó Callado Por eso Porque yo le dije ¿Qué onda? ¿Qué onda este bagre? ¿Cómo estás? No, muy bien Que no sé Que pero Se quedó así Como que ¿Qué pedo? ¿No? Porque O sea Yo creo que Se quedó así Como que no mames Me quitó El cholo Y el poder Me está hablando ¿No? Yo creo que Se quedó Como chinga A su madre Ah, huevo La sacaron El mollejas Ah, huevo Aunque le empute Que le digan mollejas Este Yo recuerdo Que sí Te emputaba Muchos días Se dejó conmigo Porque le dije Cuñado Ah, no Se fue el cholo Ah, ese fue el conejo Dice Este No sé, espérenme Pues yo Yo le pregunté Eso Si Obviamente Yo como que Tratando de suavizar El pedo ¿No? Ay, perdón No, pues ya Haz lo que tú quieras Güey Ahí está Ahí quedó No, no Ahí, aquí me quedo Haz lo que tú quieras Chinga la madre Portero ambulante Portero ambulante Hijo de la verga Este No mames Güey Portero ambulante Y se regresa La porquería Qué viejo Golazo Dije Golazo Ah, huevo Este Bueno Milisegundos O segundos Más tarde El cholo Empezó a alegar Ah, qué peor Pinche bar Que no sé qué Una Vamos a hacer Unas privadas Que no sé Qué invita No sé quién Que invita No sé dónde Y que ahorita Armamos unas pionires Que se unan Que no sé qué Y el bar Gracias Y recuerda Suscribirte Dale like Y activar la campanita De notificaciones Para ver más videos Como este Nos vemos Hasta la próxima Y Felices Juegos Há Gracias por ver el video.